Hey, no vayas presumiendo por ahí, diciendo que no puedo estar sin ti, ¿tú qué sabes de mí? Hey, ya sé que a ti te gusta presumir, decir a los amigos que sin ti ya no puedo vivir. Hey, no creas que te haces un favor, cuando hablas a la gente de mi amor, y te burlas de mí. Hey, que hay veces que es mejor querer así, que ser querido y no poder sentir lo que siento por ti. Hey, a ver, tú nunca me has querido, ya lo sé, que nunca he sido tuyo, ya lo sé, Pues solo por orgullo ese querer, querer, querer y haber, de qué te vale ahora presumir, Ahora que no estoy adjunto a ti, ¿qué les dirás de mí? Hey, recuerdo que ganabas siempre tú, que hacías de ese triunfo una virtud. Yo era sombra y tú, yo era sombra y tú. Hey, no sé si tú también recordarás, que siempre que intentaba hacer la paz, Yo era un río en tu mar, yo era un río en tu mar. Hey, y ver, y ver, ¿qué te vale ahora presumir, héroe? Y ver, ahora que no estoy adjunto a ti. ¿Qué les dirás de mí? Ahora que ya todo terminó Que como siempre soy el perdedor Si te acuerdas de mí Hey, no creas que te guardo algún rencón Es siempre más feliz que más amor Y ese siempre fui yo Y a ver, tú nunca me has querido ya Que nunca he sido tuyo ya Pues solo por orgullo ese querer ¿De qué te vale ahora presumir? Ahora que no estoy yo junto a ti ¿De qué te vale ahora presumir? Oh, 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 oh S'il faut Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501